...de la paz nacional. Es usted, señor Dominicano, un gran gusto para nosotros. Gracias por estar aquí. Igualmente, saludar a los integrantes de la Fuerza Pública, víctimas del conflicto y a sus respetadas familias, al Teniente Coronel Néstor Fabián Nieto, al Infante de Marina, Luis Alfredo Martínez, con su emotivo testimonio de hoy, al Técnico Segundo, José Mauricio Mamián, de la Fuerza Aérea, y a la Patrullera Johanna Alejandra Garzón, de la Policía Nacional. A los invitados especiales, a los amigos de los medios, muchas gracias por acompañarnos. El color púrpura es el resumen del arco iris. En el caso de la simbología colombiana, la citación presidencial, que es una espada sobre el color púrpura, es la capacidad de juntarse las fuerzas al lado de la nación en un solo color, en una sola espada, para lograr la paz. Por eso, ese símbolo, que solamente tendremos el privilegio de disfrutar quienes pertenecimos a esta etapa de la historia colombiana, no los de antes y no los de después, ese privilegio lo tendremos entonces como símbolo de la victoria, como símbolo de la paz y de la victoria, y como símbolo de la unión de las fuerzas y de las fuerzas con la nación. Por eso, la sorpresa que me ha dado hoy el General Mejía y el Mami, al brindarme esa citación presidencial como civil, es un gran privilegio y un gran honor inolvidable. Inolvidable que me compromete aún más con el mantenimiento de la autoridad de estas fuerzas, de la unidad de la nación y de la unidad de las fuerzas con la nación. Estos años, como compañero del trabajo de todos ustedes, me han enseñado a respetar aún más a nuestras fuerzas, agradecerle aún más por lo que han hecho. Y decirles que contarán conmigo siempre, como el Capitán Mandilla, lo que pasa es que yo no soy soltero, no dudaré tanto, pero como el Capitán Mandilla estaré permanentemente a disposición de las fuerzas para siempre velar por su unidad, siempre velar por su dignidad, siempre velar por su poder. De manera general, Mejía, señores comandantes, que recibo mi agradecimiento muy emocional, llevaré siempre esta citación presidencial como un gran privilegio que no tienen todos los colombianos. También decirles que esta ceremonia, a la que asisto ya por cuarta vez, tal vez, es un saludo, por supuesto, a nuestros soldados de tierra, mar y aire, a nuestros policías, a los hombres y mujeres y sus familias que con su invaluable valor y entrega nos van a una Colombia próspera y segura, pero también es un homenaje a esos colombianos que han padecido las adversidades del conflicto. Es también una debida retribución por ese sacrificio. La estabilidad de nuestro país, esa que se ha ganado crecientemente en años cercanos, se ha debido al coraje y al tesón de nuestros soldados y policías y de sus familias. Víctimas y héroes van de la mano son conceptos inseparables, si a veces. Lo digo yo, que también, como muchos de ustedes, como muchos de los 25 mil miembros de la Fuerza Pública, ha sido útil. Conozco de cerca la tragedia del secuestro, conozco las angustias que produce, conozco cómo despiertan en el ser humano los más oscuros sentimientos y cómo la incertidumbre del secuestro es aún peor que la muerte, que genera dolor, pero certeza. Por eso, estar aquí no significa para mí ningún esfuerzo. Comprendo exactamente lo que una víctima significa para el país, pero también para una familia. Pero también he aprendido como víctima que a veces en el dolor se es más generoso. En el dolor se piensa más en el perdón. En el dolor se piensa más en el futuro que en el pasado. las víctimas generalmente queremos saber la verdad sobre el pasado, pero básicamente lo que queremos es que a nadie más le suceda la tragedia por la que hemos pasado. Por eso yo me siento hoy cómodo en este homenaje, porque sé lo que produce esa incertidumbre, ese dolor, pero al mismo tiempo los sentimientos generosos que se despiertan sobre las futuras generaciones de miembros de nuestra fuerza pública y en general de todos los colombianos. Nuestro sector defensa viene fortaleciendo su política para las víctimas, tenemos las mejores relaciones con el resto de la institucionalidad, seguiremos fortaleciendo el fondo de solidaridad, héroes de la caja promotora de vivienda militar y policial, para que se les entregue una solución de vivienda digna al personal afiliado a la caja o no perteneciente a las fuerzas militares y a la policía. Desde el año 2010 hasta la fecha hemos entregado ya casi 5.500 viviendas para el ejército 4.200, para la armada 127, para la fuerza era 23 y para la policía 1100. Me acaban de dar la buena noticia de que nuestros 17 dos lados queridos que me comprometí a tener esas viviendas disponibles están hoy ya en manos de esos ejércitos de la patria de la licitación. Me alegra mucho poder cumplir eso. Gracias, señor Ministro. Gracias a usted por haberlo mucho. Pero también quiero decir aquí que la calidad de esas viviendas debe ser vigilada por el Ministerio. He oído en semanas recientes quejas sobre la calidad en una unidad que fui a inaugurar en Soacha o en Uzbo. Voy a volver para cerciorarme de que esa calidad se dio en las preparaciones que ya acordamos sobre esas viviendas. No se trata de dar una vivienda cualquiera, sino de darla con la dignidad que merece la familia de ese héroe de la patria. A la fecha existe un registro oficial de 25.000 víctimas de la fuerza pública. 18.000 están incluidas en un registro único de víctimas y 7.000 por hechos derivados de la explosión de minas antipersonas. 25.000 colombianos que tienen palpable su sacrificio, ellos o sus familias, para la Colombia mejor que tenemos hoy. También, en pro de la visibilización y el reconocimiento de nuestras víctimas, hemos iniciado trabajos de reconstrucción de memoria, que se sepa la versión de estas víctimas directamente. Por eso, dentro de los libros que hemos sacado está uno muy connotado, Mujeres Militares del Comando General, Militares y Guerrilla, para la memoria del 58 y 16, Protegiendo el Azul del Mar Comprendía el Rojo de la Bandera, otro libro de gran importancia y el conflicto en contexto de parte de la Fuerza Árida. Igualmente, la Policía Nacional tiene a disposición de los lectores colombianos el Género del Coraje, libro también sobre nuestras víctimas. Hoy se ha conferido la medalla José Hilario López, aquellos que, por su ejemplo, por su coraje, por su valor, por su victoria ciudadana, por ejemplo, con los demás. José Hilario López, un gran colombiano, militar exitosísimo de la independencia, se declaró el primer santanderista por su apego al cumplimiento de la ley. Defendía tempranamente los derechos de las mujeres, los derechos de los negros, derechos de los esclavos para quienes pidió su libertad, todo un hombre que se avanzó a su tiempo. Y por eso la medalla José Hilario López tiene un gran valor de gente moderna, de gente que con su sacrificio ha podido cambiar a Colombia como la cambió en su momento José Hilario López. Mis queridos amigos, mi hija que fue la víctima del secuestro de las famas, se casó. Yo espero que cuando tenga un nieto y me pregunte abuelo en tu vida que hiciste por mí, yo le pueda contestar con mucho orgullo contribuir a la paz que hoy disfrutas gracias a la victoria de la nación y de nuestras fuerzas a través de su